La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCA volvió a vivir una emotiva jornada en la que entregó sus títulos a una importante cantidad de nuevos profesionales. Entregamos nuestro producto con tanto sacrificio de ellos y nuestros y siempre recordando que son egresados de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCA. Yo soy de Tucumán, fue una decisión, me gustó mucho, siempre de computación y hubo una propuesta a través de un convenio allá en Tucumán y lo pude realizar. Acá está el logro, que es como una meta que uno se logra para cumplir, para llegar. O sea, el esfuerzo y todo lo demuestra acá, lo veo reflejado en los colegas, en la familia, en las amistades. Ha sido mucho esfuerzo, no solo de parte mía, sino de mucha gente y en especial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!